Música Primero nace como una excusa para juntarnos todos en una fecha especial con jugadores de distintas categorías del país y de la zona y el deporte te va llevando a ser solidario Esto nace hace 5 años, dada una inundación en el puerto lo organizamos en 3 días, la primera vez salió bastante lindo, la gente venía, dejaba su alimento El segundo año fue para la familia desocupada de Algodonera, creo, 140 familias El tercer año ya fue más completo porque con Emma empezamos a tener remeras, camisetas que no eran los jugadores que venían o conocidos porque el ambiente del Vázquez es muy chico, gracias a Dios y fuimos juntando cosas, hasta el año pasado tener, no sé, 40 sorteos y este año tener 48 El fin que tiene es muy copado y está buenísimo, haciendo lo que me gusta puede ayudar al resto, está buenísimo Creo que ser solidario es de hacer las cosas que están a tu alcance y con un fin social, que puedas ayudar al resto haciendo cosas que capaz que no son tan difíciles, que tenés a tu alcance La diferencia entre ser una mala persona y una mala persona me parece que está en si quieres ayudar al otro o no para cambiar la situación del otro Creo que la solidaridad es un valor que viene desde los hogares, la solidaridad viene en el ADN de la persona y es cierto que uno puede seguir construyendo solidaridad, seguir creciendo ese valor o puede anularlo está en la persona, ¿no? y en todos los principios Por mi parte me parece, no sé, un acto muy maravilloso La verdad que es algo que muestra que a pesar de que, nada, del estado, digamos, por decirlo así de la sociedad actual todavía se pueden hacer cosas lindas, digamos, como esta Esperemos que la sociedad esto le sirva como ejemplo y que se desarrollen más eventos como este Uno es solidario cuando ayuda y acompaña al prójimo Es muy importante que haya más eventos solidarios de esta magnitud, se podría decir porque continuamente yo creo que el ayudar y ponerse en el lugar del otro es necesario Yo creo que si uno se pone a pensar y a mirar, siempre, directo o indirectamente, a uno lo han ayudado Así que hay que tener un poquito de memoria, básicamente Comentar esto que siempre nos sobra algo No ser miserable, ser solidario, porque no traer algo que no te sirva Algo que le sirva a los demás y que vos le estés por tirar y lo quieras donar Bueno, creo que la gente está viniendo cada vez más a este evento Hay mucha más gente que el año pasado Y eso, bueno, ayuda a que la gente sea más solidaria Que haya más producto para la gente que lo necesita, así que estamos muy contentos Siempre hay uno para darle una mano dentro de la cancha, fuera de la cancha En la vida hay uno, ni siquiera hay que mirar para enfrente, sino para el costado Y por eso, básicamente, hacemos esto Para tratar de ayudar a alguien que seguramente esté peor que nosotros Y que lo necesita verdaderamente ¡Gracias!